Cerca de 100.000 trabajadores de más de 60 sindicatos de Michoacán participarán este 1 de mayo en el desfile del Día del Trabajo. Los gremios coinciden, no hay nada que celebrar, pero centrarán sus protestas en contra de la reforma laboral, así como contra la reforma educativa y en exigencia a la parte patronal del cumplimiento de contratos colectivos. Ya se preparan cada gremio con sus federaciones afines para marchar desde diferentes puntos de la capital y confluir todos en el centro de Morelia. De inicio los agremiados a organizaciones de filial partidista que agrupan a obreros, trabajadores y campesinos como la Croc, Cor, Cenop y CTM efectuarán a primera hora de ese martes un acto en la Plaza Juárez en que conmemorarán a los mártires de Chicago. Más tarde, cerca de las 8.30 horas de ese día, desde el Monumento al General Lázaro Cárdenas, posterior a un acto que piensan celebrar a los pies de la efigie del ilustre michoacano, los sindicatos adheridos al Frente Amplio Sindical y Social del Estado de Michoacán, FASEMS, emprenderán la marcha hacia Palacio de Gobierno. Entre ellos está el Estaspe, que agrupa trabajadores del gobierno, el Estaspe del Congreso del Estado y también los trabajadores del Poder Judicial y los de oficinas centrales de Secretaría de Educación, agrupados en la D36. Por el otro extremo de la Avenida Madero, los 23 sindicatos integrados a la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, ATEMS, saldrán de la Plaza Morelos. Una hora después, desde ese mismo punto, partirán los 17 sindicatos adheridos al Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, así como del Frente Cívico Social, entre los cuales se encuentra la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, los Sindicatos de Salud y los dos gremios de la Universidad Michoacana, SPUMP y SUEUM. Los trabajadores de los sindicatos tienen sus demandas en particular, pero sus líderes han coincidido que si bien los derechos laborales en su mayoría se han venido respetando, en la actualidad continúa un abuso por parte de la parte patronal al no pagar horas extras, no respetar los contratos colectivos y mantener bajos salarios e incluso atrasar el pago de los mismos o retenerlos. Teresa de la Torre, Respuesta.